El Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó los datos recogidos para el informe Aristas Media 2022 sobre desempeño en el tercer año, actual noveno, de educación media, secundaria y técnico profesional referente a trayectorias educativas, desempeños en lectura y matemática, entre otros. Estos resultados arrojaron que en lectura se aprecia un crecimiento de las brechas entre los estudiantes de centros de contexto muy favorable y muy desfavorable y que las metas de aprendizaje que planteó ANEP para 2023 será más difícil de alcanzar. Casi el 25% de los alumnos mostró un bajo nivel en lectura y son aquellos que logran deducir el significado de palabras o de expresiones de uso frecuente, pero no logran reconocer, jerarquizar y resumir información explícita e implícita que se presenta con citansis compleja. INED hace el mismo pronóstico sobre los cumplimientos de metas trazadas por ANEP para matemáticas. Además, en 2022 la inequidad aumentó con respecto a lo reportado en la edición anterior de Aristas. Por ejemplo, este dato. Mientras que el 86,3% de los estudiantes de centros de contexto muy desfavorable se encuentran en los niveles inferiores, en el contexto muy favorable, ese porcentaje se reduce a 33%. El reporte agrega, entre otros datos, como la percepción de violencia en el entorno barrial o también la mayoría de los docentes de literatura e idioma español y matemática consideran que la preparación con la que los estudiantes iniciaron el curso en 2022 es peor que en 2019 u otros años previos a la pandemia. ¿Qué saldo deja este informe? ¿Cuánto incidió justamente la pandemia? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Guillermo Fossati, director del INED, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Doctor Fossati, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Doctor, en primer lugar, como hacemos siempre, tal vez conviene recordarle a la audiencia qué es el INED y cuál es la tarea que realiza este instituto. Bueno, el INED es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, creado por ley en el año 2008 y a partir del 2012 comienza a funcionar. Ha tenido ya unas administraciones previas, una administración previa, ahora hay una comisión directiva nueva que está actuando desde el año 2020. Hace mediciones concretas en ciclos de cada tres años, lo hace para primaria y lo hace para la educación media. En el caso de la educación media, esta es la segunda medición. La primera fue cuatro años atrás, 2018, y esta 2022. Se hace cada tres años, pero por el año de la pandemia fue necesario, en vez de hacerla en el 2021, correrla para el 2022. O sea, cada tres años recoge a nivel nacional evidencia de cómo está funcionando el sistema en materia de aprendizajes en dos asignaturas, matemática y lectura, y presenta resultados que no van escuela por escuela, liceo por liceo, sino que pretenden presentar el resultado global a nivel país con ciertos niveles de desagregación, por ejemplo, por tipo de centros educativos. Doctor, ¿esta muestra que se realiza en este informe es incluso más amplia que en la muestra del informe anterior? Más amplia, numéricamente, ambas son amplias, y son muestras a escala nacional, son muestras representativas, estadísticamente representativas, esto quiere decir que muestras que permiten sacar conclusiones o inferir resultados a nivel de todo el país. Se trabaja con muestras, pero siendo probabilísticas y representativas, permite eso. Es una medición a gran escala, se hace en condiciones controladas, de tal manera de que todos estén colocados en una situación semejante a la hora de recopilar la información, o sea, a la hora de la aplicación de las pruebas. Justamente entonces, doctor Fossati, estos datos, estos relevamientos, ¿qué son los que permite? ¿Qué es lo que permite analizar cuando logramos luego hacer el resumen de estos informes? Bueno, por un lado nos permite ver cómo le está yendo al país concretamente con respecto a sus resultados y lo distribuye por distintos niveles de desempeño. Es decir, esta es una de las características que tiene Aristas, es una evaluación nacional que busca evidencia empírica, objetiva, para poder saber en qué medidas se están logrando los aprendizajes que se espera que los estudiantes hayan adquirido cuando finalicen un grado educativo. En el caso concretamente de Aristas primaria, es tercer año de escuela y sexto año de escuela, y en el caso concretamente de la educación media, es el tercer, es el último año del primer ciclo de educación media en la denominación anterior, en la denominación actual, el noveno grado de la educación media, secundaria y técnica. Antes de pasar estrictamente a los resultados del reporte, doctor Fossati, ¿qué características generales le advierte usted al informe? Digamos, en una visión general antes de pasar a lo particular. Bueno, lo primero importante a señalar, que diferencia este informe del anterior, es que este es un informe que corresponde a un acorte muy particular. Son estudiantes que cruzaron los dos primeros años del ciclo básico de la educación media durante la pandemia. Y esto no es algo menor, es algo importante. Es decir, tengamos presente que el mundo entero experimentó la mayor disrupción en la historia de la educación durante la pandemia del COVID-19. Es decir, a nivel global hay varios estudios, hay ya evidencia que se va acumulando, que documenta caída en las puntuaciones alcanzadas por los estudiantes en matemática y lectura durante 2021-2022, en comparación con años pre-pandemia. Es decir, además hay otra característica que es muy importante y que en el marco de Aristas Media 2022-Uruguay adquiere particular relevancia, y es que el impacto ha empeorado inequidades preexistentes. Es decir, en el 2022 los resultados muestran un nivel de inequidad mayor que en el 2018. Hay que tener presente particularmente que el 2018 no es un año, digamos, para el cual podamos decir bueno, estábamos en un nivel alto en la varana, estábamos en un nivel muy bajo. Por lo tanto, decir que tenemos resultados un poco inferiores al 2018 es decir mucho. Otros países de pronto muestran resultados más significativos en las caídas de aprendizajes, pero partían de una posición significativamente superior a la que tenemos nosotros en el 2018. Si tenemos una realidad en nuestro sistema educativo desde hace décadas, que son dos grandes desafíos, mejorar los aprendizajes y disminuir la inequidad. Y estas son dos características presentes históricamente en el sistema. O sea, que si tuviéramos que señalar esto, doctor Fossati, de alguna manera, tenemos que decir que los resultados en la comparación con la medición anterior son peores, pero que con lo que ocurrió en la pandemia entre medio, la lectura es menos negativa en función de que fue un elemento disruptivo muy importante ese. Correcto, correcto. Y de hecho, podemos verlo concretamente en aspectos muy concretos. Sabemos concretamente que el desarrollo de los conocimientos es algo acumulativo y es secuencial. Por lo tanto, cuando hay cosas que no se lograron en el 2020 y en el 2021, eso se va a estar reflejando en el 2022, porque importa lo que se logra en cada grado. Para esto, lo que el INET hizo, con el propósito de conocer el punto de partida de los estudiantes al comienzo del año lectivo 2022, lo que el INET buscó es la opinión de los docentes. Es decir, que consultó a los docentes para ver qué pensaba. Se les preguntó cómo, en comparación con el 2019 o con años anteriores a la pandemia, consideraban la preparación de los estudiantes al comienzo del año 2022. Y acá tenemos un primer dato importante. Si la mayoría de los docentes de ambas áreas, lectura y matemática, consideró que la preparación con la que los estudiantes iniciaron el curso del noveno grado, es decir, del tercer grado de educación media, en el 2022, es peor que en el 2019 o años previos a la pandemia. Nada menos que un 65% de los docentes en el caso de lectura y un 73% de los docentes en el caso de matemática consideró esto. Por tanto, el punto ya de arranque con el que se inicia el año 2022 es un año que mostró una condición donde aquellos conocimientos y competencias que tendrían que haber adquirido previamente para estar en condiciones de los desafíos del 2022, es decir, del año en cuestión noveno grado, ya era distinto en la percepción de los docentes, en la opinión de los docentes, con respecto a lo que era en años prepandemia. Ahora, doctor, pero permítame, porque hay un dato fundamental de eso que usted está comentando, porque el mismo reporte señala sobre esa misma lectura que esta percepción, o sea, la que usted decía recién, es menor entre los que se desempeñan en los centros de contexto muy favorable que entre sus pares del contexto muy desfavorable y en los liceos privados que en los demás tipos de curso. O sea, acá introducimos la otra gran variable, probablemente, que tiene la variable negativa, digamos, que tiene la educación uruguaya, que es la inequidad. O sea, hay una lectura que se ofrece sobre los centros de contexto favorables y muy desfavorables, y otra distinta en aquellos que tienen un contexto más favorable. Absolutamente. Es decir, la inequidad, que repito, es un tema histórico de asignatura pendiente que tenemos en el sistema educativo, considera la relación entre los desempeños y el contexto socioeconómico y cultural del centro educativo. Es decir, a mayor impacto de la condición socioeconómica del estudiante en su desempeño, en las puntuaciones que alcanzan las pruebas, menos equitativo es el sistema educativo. Este es un primer aspecto que es bueno expresarlo con claridad para que la gente lo pueda seguir. Y son significativas las diferencias por contexto socioeconómico y cultural. De hecho, en el 2022 se registró un aumento de estas brechas entre los estudiantes de contexto muy favorable y muy desfavorable. Mientras que en el muy favorable, el porcentaje de estudiantes en los niveles más bajos, por debajo del nivel 3, no ha alcanzado un 10%, en el contexto muy desfavorable, la proporción de estos estudiantes supera el 43%. Es algo importante, y cuando lo vemos concretamente por otros de los aspectos con los cuales se presentan los resultados, los análisis de aristas medias se presentan desagregados por liceos públicos, liceos privados, escuelas técnicas con ciclo básico tecnológico y con formación profesional básica. Y ahí vemos estas características muy marcadas. En secundaria privada, un 8% se ubicaba por debajo del nivel 3 en el 2018, y un 6% en el 2022. Quiere decir que, en realidad, en el 2022, en lo que hace a la secundaria privada, hay dos puntos porcentuales mejor de resultados que en el 2018. En la secundaria pública, un 22% estaba ubicado por debajo del nivel 3 en el año 2018, y un 24% en el 2022. Por lo tanto, en secundaria pública 2022, hay tres puntos porcentuales más de estudiantes ubicados por debajo de este nivel 3, que marca una línea muy particular, porque la meta que la ANEP se trazó concretamente estaba basada en disminuir los porcentajes de estudiantes por debajo de este nivel 3. Y en el caso de la UNTU, es donde los resultados son, francamente, más deficitarios. En el ciclo básico tecnológico de la UNTU, el 39% estaba por debajo del nivel 3 en el año 2018, y un 39% en el año 2022. Y en el peor desempeño, que es la UNTU, formación profesional básica, había un 44% de estudiantes por debajo del nivel 3 en el 2018, y un 51% de estudiantes ubicados por debajo del nivel 3 en el año 2022. Esto es importante plantearlo, es una realidad que hay que entenderla, porque está mostrando concretamente los esfuerzos grandes que se tienen que hacer en los niveles donde tenemos al estudiantado en mayor condición de desventaja. Ha sucedido en el mundo entero esto, se ensancharon las brechas entre los más favorecidos y los menos favorecidos, y esto marca una lógica distinta de esfuerzos en lo que hace a la política educativa, es decir, acciones de tutorías y apoyos especiales para levantar el desempeño y el rendimiento de los estudiantes que están más sumergidos en sus desempeños. Ahora, doctor, la pregunta es por qué pasa esto, por qué, más allá de lo que pasa en el exterior, digamos, por qué en Uruguay estos procesos de brechas se ensanchan conforme pasa el tiempo, lo que termina por ser a veces un círculo vicioso, ¿no? Claro, en realidad la manera de mirar este tema es un problema de magnitud, porque el mundo entero tiene, todos los sistemas educativos no han logrado superar el problema de las inequidades, el problema es qué grado de inequidad tienen y qué naturaleza y alcance de esa inequidad existe, ese es el punto. Pretender eliminarla no es un propósito factible o realizable, por una simple razón, los resultados se explican por variables incluso exógenas del sistema educativo. Por ejemplo? Lo que ya traen los estudiantes provenientes de sus familias, entornos y contextos socioculturales distintos, hasta la disposición que puede existir en un hogar en comparación con otro, a la lectura, por ejemplo, a lo que puede ser brechas que vienen desde etapas muy tempranas, o sea, antes de comenzar la escuela, antes de ingresar a un aula por primera vez, los chiquitos ingresan en el sistema educativo en condiciones distintas, incluso antes de la educación inicial, en lo que hace al desarrollo neurocognitivo y el potencial de aprendizaje en la primera infancia, por ejemplo. Entonces ahí sí, no es lo mismo un hogar que si uno tiene padres dedicados a leerle cuentos a los chicos, a los niños, a los hijos, con todo lo que eso tiene para estimularlos en la curiosidad por leer, en el desarrollo de todo lo que hace a lo lingüístico, y de hogares donde no existe un libro, donde a nadie se le ocurre leerle un cuento al hijo, esos ya están entrando con un nivel de vocabulario tan deficitario, los unos de los otros. Yo siempre repito los resultados de una investigación de un colega estadounidense en chiquitos de dos años de edad, dos añitos de edad, donde compara entornos socioeconómico-culturales en ventaja de otros en desventaja, y encuentra, en el caso del vocabulario, un atraso de seis meses, un atraso de seis meses a los dos años de edad, entre aquellos que provienen de entornos donde se les lee, se les hacen cuentos, se estimula, y por lo tanto ya llegan a la escuela con una curiosidad por avanzar en la lectura distinta, y esto impacta luego en los procesos de comprensión de Torah. Y entonces, ahí comienza una cadena donde ingresan con determinadas brechas, y lo más triste es que salen de la educación primaria con brechas ensanchadas. Es decir, ingresaron con un nivel y salen con un nivel mayor de brechas. El propio sistema educativo en primaria tiene una tendencia a empujar hacia adelante, aún algunos están acumulando conocimientos y otros acumulando situaciones deficitarias. Claro, a eso iba justamente, doctor, porque están esas condiciones socioeconómicas, también es del contexto donde está ubicado el centro educativo, pero también el propio sistema tiene sus deficiencias. Por ejemplo, se lo planteo esto en formato pregunta, en realidad. Está, por ejemplo, el tema de la selección de las horas docentes. Los mejores docentes eligen las mejores, hasta ahora, por ejemplo, eligen las mejores horas en lugares de un contexto favorable. Los maestras, profesores recién recibidos van a los contextos más desfavorables. Entonces, el nivel de aprendizaje que se le otorga a unos estudiantes es uno y a otros el otro. Ese es el propio sistema el que lo hace. Sí, sí, sí. Hay explicaciones que provienen del propio sistema y ese es un lindo ejemplo. En realidad, incluso si uno piensa concretamente con un criterio de política educativa que tienda a focalizar esfuerzos en aquellos que están en condiciones de mayor desventaja, lo que tiene que tener es una fuerte política de incentivos para que los docentes a la hora de elegir dónde van a estar, acepten el desafío de estar asistiendo a escuelas y liceos en condiciones mayormente en desventaja con respecto a otros. Porque si, en definitiva, aquellos que tienen mejor condición, docentes con mejor condición, terminan eligiendo, el sistema termina por reproducir una situación que invariablemente transcurre en las décadas y las brechas se presentan siempre iguales. Repitiendo este concepto que señalé, siempre va a existir un nivel de distancia porque no solo se explican por variables manipulables, que son las variables que el propio sistema educativo... El sistema educativo tiene que actuar sobre aquello que pueda actuar. Después hay otro tipo de variables que por eso es que en muchas de estas cosas se necesitan políticas multisectoriales. No solamente... Cuando hablamos, por ejemplo, de los temas que se están presentando y que Aristas Media lo expresó, de mayor inseguridad y un clima escolar en mayor condición de desventaja en el 2022 que en el 2018. Incluso, en el caso de la medición de Aristas Media, lo que procuramos en esta oportunidad es ver adentro del centro educativo y en los alrededores del centro educativo. Cuando encontramos estas características estamos justamente entendiendo la multisectorialidad, es decir, la necesidad de políticas que entre sí mismas son interdependientes y, por tanto, juegan de esa manera. En las etapas más tempranas del ciclo de vida, lo interdependiente es fundamental. Es decir, no se puede comprender a un niño o una niña chiquito sin pensar en la familia y en el hogar donde funciona ese chiquito. Por lo tanto, políticas de familia, políticas de infancia y políticas educativas en las primeras etapas tienen que ser interdependientes y actuar juntas para poder encontrar resultados razonables, los deseables. Doctor, yendo a un par de aspectos en particular del reporte. En lo que tiene que ver con lectura, la meta de aprendizaje que planteó la ANE para 2023 será más difícil de alcanzar respecto a la línea de base considerada al comienzo del período, ya que el porcentaje de estudiantes en los niveles de desempeño por debajo del 3 aumentó 2,2%. En 2022 se ubica en 24,9%. Para 2023, la ANEPE esperaba que esa proporción se reduzca al 21%. Estos son, tal vez, datos difíciles de mensurar y mucho más por radio. Pero, ¿cuál es, simplificado para el oyente, doctor Fossati, ¿cuál es la dificultad que advierte o que revela el informe en los procesos de aprendizaje y desempeño en lectura de los alumnos? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista numérico, que claramente en el marco de la radio no es fácil comunicarlo, sí se puede sintetizar y efectivamente lo pensaste con claridad. Es decir, el 25% de los estudiantes no alcanzó ese nivel 3 en el año 2022 y esto los ubica en niveles bajos, por lo tanto, hay un desafío importante a considerar. En el 2018, ese porcentaje era un 23% y la meta era un 21%. Por lo tanto, ahí tenemos, por un lado, la ANEPE se trazó una meta que no era ambiciosa. Es una meta con respecto al año 2018. En el 2018 tenía un 23% de los estudiantes por debajo del nivel 3 y la meta fue bajar al 21%. No es una meta ambiciosa. Lo que probablemente sucede es que se subestimó la complejidad y el impacto y el efecto que tendrían el año 2020 y 2021. Y por tanto, los resultados se plantearon de una manera y la realidad se impone y muestra con crudeza una verdad distinta. Y ahí entonces, en vez de bajar, subimos y pasamos del 23% al 25%. En matemática, la situación fue aún más llamativa. Primero, porque había un 66% de los estudiantes en el 2022 que no alcanzó el nivel 3, mientras que en el 2018 teníamos un 63% y la meta era de un 61%, la meta de la ANEPE. De vuelta, pensar que la meta es que bajar del 63% de los estudiantes ubicados por debajo del nivel 3 a un 61% no es una meta muy ambiciosa. Claro. No obstante, lo que terminó por suceder es que subió a un 66% lo que está ubicado. Y este es el gran tema que yo diría que es el mensaje más importante que transmite Aritamea 2022. Y es encontrar que en los sectores de peores desempeños estamos en condiciones aún peores, valga la redundancia, que las que teníamos en la fotografía 2018. Teniendo presente que nosotros no tenemos un estudio de tendencia concreta, porque en realidad estamos comparando el 2022 con un único punto del tiempo que es el 2018. Tendríamos que tener tres lecturas de aristas media pre-pandemia como para sacar un promedio y decir tenemos esto que podría caracterizarse más como lo típico. Este año es un año muy particular porque aparte de aristas media 2022 se desarrolló PISA 2022. Por lo tanto vamos a tener y el INET va a estar encarando un estudio comparativo entre aristas media 2022 y PISA 2022 y ahí va a aparecer información adicional porque PISA sí tiene un acumulado histórico. Uruguay participa en PISA desde el año 2003, participó 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 y 2022. Por lo tanto mirar la comparativa entre el 2018 y el 2022 PISA es una cosa. Mirar la comparativa aristas 2018 y 2022 es algo distinto porque mientras que uno tiene un registro histórico el otro no tiene ese registro histórico. Este es un punto importante. También hay que entender que la composición de los grupos por distintas razones no es la misma. Hay variables como por ejemplo la motivación. Si el estudiantado se colocó ante el desafío de la prueba en el año 2022 pandemia mediante en los años previos de una manera distinta más indiferente frente a la prueba por ejemplo que en el año 2018 eso tiene una incidencia en el resultado global final distinto y que en realidad no se explica por los conocimientos específicos en las asignaturas lectura y matemática sino por la actitud que se tiene frente al desafío que la prueba presenta. Doctor en el año en el que se hizo el reporte hubo una una valoración de parte del INED de tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo en función de las condiciones imperantes digamos sabiendo que había había una pandemia en función de eso que usted acaba de decir del tema de las series ¿cómo valora el hecho de haber finalmente decidido hacer el informe aun cuando las condiciones no fueran las las habituales digamos bueno en realidad lo que se hizo es hacer el informe cuando se regresó a la presencialidad claro pero el año igual estaba distorsionado digamos el año igual estaba distorsionado pero digamos para dar un ejemplo es lo mismo que ha sucedido en el mundo en el caso por ejemplo para poder dar un ejemplo de muestras representativas a escala nacional Estados Unidos por ejemplo tiene la institución por las siglas en inglés NAEP es decir que es la institución nacional que se dedica a la medición de resultados en lectura y matemática a escala nacional presentó los resultados del 2022 el estudio anterior era del año 2019 y luego decidió interrumpir todas las mediciones precisamente por el efecto de la pandemia en el año 2022 se entendió si bien bien decías aún así sigue siendo un año que tiene características que lo hacen distinto a lo que podría ser un año típico pre-pandemia porque tiene residuos de lo que fue el pasaje por la pandemia si marcó un regreso a la presencialidad y así el mundo entonces pasó a considerar bueno ahora si estamos en condiciones de volver a estar midiendo con pruebas a escala nacional no obstante hay que señalar que no son pocos los estudiosos de estos temas que consideran que se provocó una ruptura de los estudios de tendencia un antes y un después que tiene efectos que los vamos a estar viendo por lo cual podría alguno considerar que deberíamos considerar este año 2022 como una línea de base para mirar hacia adelante y de pronto las líneas de base ya no son las pre-pandemia sino son las post-pandemia siendo este año 2022 una primera línea de base y comparativa aprovecho para decir que en este caso concreto precisamente por la realidad de que en el caso de Estados Unidos fueron 2019 y 2022 nosotros 2018 y 2022 en Estados Unidos en el 2022 la caída de aprendizajes se dio en la amplísima mayoría de los estados y los distritos urbanos en los Estados Unidos en matemática y en lectura tanto en los niveles bajos medios y altos en todos tuvieron caída de desempeño es decir para decir concretamente que aún en aquellos que eventualmente tienen una conectividad mayor y un acceso a plataformas de aprendizaje y un acceso a dispositivos muy amplio muy universal encontraron una situación de pérdida o de caída de aprendizajes por lo tanto es una realidad distinta que muestra una fotografía compleja para la cual seguirá apareciendo investigaciones dando luz y esclareciendo lo que esto implica y lo que esto significa tenemos una realidad los problemas no se han dado solo en aprendizajes se expresaron también en caídas en salud mental se expresaron también en clima escolar se expresaron también en relaciones interpersonales y por lo tanto el desafío es de una naturaleza mayor y por cierto repito lo que dije es un reacto multisectorial si hablamos de la salud mental estamos involucrando el sistema sanitario claro entonces vuelvo al principio doctor Fossati teniendo en cuenta eso que usted señala con respecto a que se puede tomar como este último informe la nueva línea de base y generando una comparación eventualmente con la muestra anterior esa muestra esta muestra se deteriora en relación a esa pero si esta es la nueva línea de base no quiero no quiero bajar el nivel de la conversación pero traducido al lenguaje futbolero entonces empatamos perdimos por 1 a 0 en la hora como como ve estos datos en comparación con los anteriores tomando en cuenta esa discriminación que usted acaba de realizar bueno podría decirse tuvimos una caída muy tenue desde el punto de vista de los resultados promedio pero como la caída es con respecto a un punto muy deficitario muy deficitario que es el 2018 en realidad estamos en una condición de fuertes luces voy a decir amarillas es como para decir hay que tomar medidas y hay que entender concretamente que hay que rescatar al estudiantado en condiciones de mayor desventaja porque ese es uno de los aspectos más fuertes que vemos en las mediciones nacionales y en las mediciones internacionales los porcentajes de estudiantes ubicados en los niveles más carenciados más deficitarios perdón es tan significativa es tan grande que te aplastan la media te bajan todos los resultados entonces el resultado global país en las escalas internacionales por ejemplo está muy marcado por lo que es el muy bajo desempeño de los estudiantes de peor desempeño entonces este es un aspecto importante no podemos considerar que empatamos algunos podrían con optimismo decir bueno las diferencias son tan pequeñas que podemos considerar que empatamos no estamos con una caída leve pero caída que podría traducirse como empate por no ser estadísticamente significativa a nivel de los promedios pero los promedios nos cuentan una historia que no es la más significativa lo más importante es la realidad por subgrupos y nosotros vemos concretamente que en los subgrupos que están en condiciones de peor desempeño lo que tuvimos es una significativa caída en esos grupos y por lo tanto ahí es donde tenemos que estar considerando porque es caída con respecto a desempeños llamados por lo tanto ese aspecto no puede desconocerse ahora la caída podría haber sido mayor sí podría haber sido mayor podría haber sido mayor dadas las características de lo que se marcaron en estos dos años 2020-2021 algunos de pronto prefieren mirar la parte llena del vaso otros la parte vacía del vaso yo creo que con una mirada realista lo que tenemos que considerar es que estos que son desafíos históricos del país y la necesidad de mejorar los aprendizajes y disminuir las inequidades sigue muy presente hoy más presente si se quiere en algunos aspectos porque estamos en condiciones más inequitativas y porque tenemos aprendizajes muy bajos se agrega una realidad distinta que es la transformación curricular y educativa planteada por la NEP que marca una realidad muy distinta con desafíos muy complejos Justamente esa es mi pregunta final doctor Fossati que es teniendo en cuenta estos resultados que arroja el informe de Aristas la transformación educativa que se está viviendo desde este año con una serie de dificultades eventualmente desde el comienzo de este año lectivo ¿se hace más necesaria es más imperante en función de estos resultados? Se hace notoriamente más necesaria por estos resultados y por razones mucho más significativas que estos resultados el sistema presenta en el planteo de la NEP un modelo muy distinto un modelo por ejemplo que presta una atención muy particular a lo que son las progresiones de aprendizajes hablar de progresiones de aprendizajes por tramos por ciclos y por grados educativos es un desafío muy grande para el sistema primero porque junto con esto parte de un principio y es que los estudiantes avanzan a ritmos distintos por lo tanto frente a esto y no solo eso sino entender concretamente que un estudiante no debería pasar a desafíos más complejos en tanto ya no haya adquirido y dominado los previos desafíos esa es la progresividad de aprendizajes entonces y esto a lo largo del año educativo entonces esto va a marcar la necesidad de fortalecer a los docentes de una manera muy particular en formación docente para poder encarar evaluaciones formativas es decir evaluaciones que se aplican durante el año escolar para a tiempo en el momento oportuno estar viendo aquellos que van quedando rezagados aquellos que no están alcanzando lo que deberían alcanzar intervenir a tiempo para que no vayan acumulando situaciones deficitarias que después nos producen sorpresas es decir es mejor intervenir a tiempo con medidas preventivas y oportunas que intentar remediar rezagos una vez que ya las cosas están muy consolidadas que se terminan por traducir luego en los desertores del sistema pasan a desertar por una cantidad de razones de esa naturaleza por lo tanto el modelo es distinto el desafío es muy complejo muy complejo hay que entenderlo de carácter progresivo se tendrá que ir haciendo sobre la marcha y se tendrán que ir haciendo ajustes hoy la realidad marca no solo por el pasaje de un modelo de asignaturista y de contenidos a un modelo de competencias no hay que mirar esta lógica de contenidos y competencias como mutuamente excluyentes porque no se puede abordar un desafío de competencias sin haber incorporado contenidos relevantes es imposible aplicar el conocimiento matemático y el pensamiento matemático para resolver un problema del mundo real de la vida cotidiana real si uno no logró adquirir previamente conocimientos concretos para poder entender cómo matematizar o llevar a modelos matemáticos un problema de la vida real si quiero resolver concretamente cuánto tengo que poner de agua en una piscina que tiene determinadas características hay un desafío matemático allí bueno para poder resolverlo tengo que tener conceptos bien adquiridos por lo tanto esta disyuntiva que a veces se plantea entre contenidos y competencias no debería ser tal doctor Guillermo Fossati director del INED Instituto Nacional de Evaluación Educativa gracias por haber estado otra mañana con nosotros es un gusto y siempre que quieran a Castro de Evaluación Educativa para poder hacer